¿Qué estaría haciendo cielo si veníte a acordar a ti? Que a cada hora y momento siempre me acuerdo de ti. Que a cada hora y momento siempre me acuerdo de ti. Sueño contigo si estoy dormida. El corazón tengo herido de tanto pensar en ti. Amorcito con sentido no me mate la ilusión que el bien de mi corazón es soñar que soy tu dueña. El bien de mi corazón es soñar que soy tu dueña. Sueño contigo si estoy dormida. El corazón tengo herido de tanto pensar en ti. Amorcito con sentido y ahora quiero saber Que lo que te ha sucedido que no me hay venido a ver. Que lo que te ha sucedido que no me hay venido a ver. Sueño contigo si estoy dormida. El corazón tengo herido de tanto pensar en ti. Amorcito con sentido y esto es lo que estoy sabiendo. Permanecer a tu lado. Permanecer a tu lado las esperanzas no pierdo. Sueño contigo, siento y dormida, el corazón tengo herido de tanto pensar en ti. Al presente la acompaña blanca, rosa sin cortarse, no hay cosa que más no valga cuando hay de quien acordarse. No hay cosa que más no valga cuando hay de quien acordarse, sueño contigo, siento y dormida, el corazón tengo herido de tanto pensar en ti. Gracias.